aprovechando un tema muy bonito que titula papel rosadito pongo a la disposición de todos mis amigos seguidores de todos mis temas y hago un saludo especial para todos que dios les bendiga el fumado papel rosadito hechizado de amor llegó de promesas y con esperanza de una guambra que quiero yo papelito esperado y ansilio vuelve pronto a consolar papelito que une dos almas y las lindas de un amor pedaciado por tus desengaños o quizás de desesperación adorarte y tan ciego guardarte en el seno de tu corazón papelito esperado y ansilio vuelve pronto a consolar papelito que une dos almas y nos lindas de un amor y en el seno de tu corazón perfumado papel rosadito hechizado de amor en el seno de tu corazón hueldo en el seno de tu corazón o quizás de desesperación y que no hay un amor Papelito esperado y así lo vuelve pronto a consolar Papelito que une dos almas y no olvidas de un amor